El humo, la brisa y las sonrisas La brisa y las sonrisas ¿Dónde? ¿Cuándo? Porque en el país del calento La gente fuma mucho Pero no lo denuncian Es un mundo de igualdad, fraternidad y de validad En el país del calento La gente fuma mucho En el país del calento La gente fuma mucho En el país del calento Los medios es un to La gente está en par Es un mundo de igualdad, de validad y fraternidad En el país del calento La gente fuma mucho En el país del calento estuvo, sigan Estuvo, estuvo Marte, estuvieron los dos, los once o ambos, ¿dónde, cuándo, por qué? ¿Para qué fumaban mucho? ¿Tú qué haces así, Alfonso? ¿Dónde, cuándo, por qué? En una piña debajo del mar, joven ponja, en una piña debajo del mar, joven ponja. ¿Dónde, cuándo, por qué? En el país del caluto, ¿dónde? Joven ponja, fuma mucho. Bueno, tengo con el esfuerzo de la señora que va a repitar un buen abrazo.